Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un ajuste del 12,11%. Dicha actualización se aplicará jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino y asignaciones familiares. Los aumentos de ANSES se aplican en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. A finales del 2020 el Congreso sancionó una modificación a la ley de movilidad. Con los cambios, el índice de ajuste aplicado se calcula tomando la evolución salarial y la recaudación. Conforme a lo anunciado por el organismo previsional la semana pasada, el incremento será del 12,11%. Dicha actualización será automática, no se requiere que el titular realice un trámite. Este año se pagaron tres bonos de ANSES a jubilados y pensionados con menores ingresos. Esto permitió que la jubilación mínima suba en un 52,7%. El aumento fue menor para quienes tienen mayores ingresos. El aumento de diciembre beneficiará a 7 millones de jubiladas y pensionados, también a 9 millones de chicos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo o el SUAF. En marzo, los haberes y las asignaciones se ajustaron en un 8,07%, en junio en un 12,12% y en septiembre en un 12,39%. ¿Cuánto se cobrará con el aumento de diciembre? La jubilación mínima será de 29.062 pesos, el haber máximo de 195.557 pesos. La pensión universal para el adulto mayor será de 23.249 pesos, pensión no contributiva por vejez 20.343 pesos, pensión no contributiva por discapacidad 20.343 pesos, pensión no contributiva para madres de 7 hijos 29.062 pesos. Asignación por hijo del SUAF, Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo 5.677 pesos y Asignación Universal por Hijo con Discapacidad 18.494 pesos. Si todavía no lo hiciste te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.